Gran consternación causó el fallecimiento el fin de semana de Carlos Abrango Riticastro, destacado miembro de la Asociación Civil Promotora de la Universidad Privada Antenor Orrego, jefe del Departamento Académico de Ciencias y director de Investigación. La universidad le rindió un sentido homenaje. Bueno, la comunidad orrellana está esta mañana dándole el último adiós a uno de sus destacados profesores que fue el doctor Carlos Abrango Riticastro. Es un profesor relativamente joven, del cual esperábamos todavía muchos logros, pero así es la vida, Dios se lo llevó. ¿Cuál es el legado que él deja para la comunidad y para la UPAO? Bueno, yo creo que su dedicación sobre todo a la docencia, su dedicación hacia los estudiantes y el amor que siempre ha tenido por esta institución por ser hijo de uno de los fundadores. Tras una paraliturgia, uno de los amigos más cercanos de Carlos Gorriti, el biólogo y docente de la UPAO, Juan Casanova Luján, entonó una canción en honor a la amistad, emocionando a los cientos de asistentes al auditorio principal de la universidad. El mayor recuerdo que deja Carlos Gorriti es lo que ha formado, son sus alumnos y sus exalumnos que deben de estar orgullosos de haber tenido a él como maestro de aula. Carlos ha sido un excelente maestro de aula y sobre todo excelente en su trato, en el respeto y en el lograr a ese estudiante analítico, crítico, pero sobre todo social. Su hija Ana Paula describió a Gorriti como el mejor padre del mundo y dueño de un gran amor por la casa de estudios que ayudó a fundar. Los deudos recibieron las condolencias, mientras que la comunidad universitaria, encabezada por el rector Víctor Raúl Lozano Ibáñez y los vicerectores, se turnó para la Guardia de Honor a un costado del féretro. Los restos de Carlos Gorriti fueron sepultados en el cementerio Parque Eterno de Huanchaco.